Dos mensajes para ser breve, Presidente, Infraestructura, lo mencionó el Gobernador, lo mencionó el Alcalde. Tenemos 44 proyectos, cerca de 99 mil millones. Nos daban un ejemplo de una de las infraestructuras, particularmente en Mosquera. Somos unos convencidos, como lo sabe el señor Gobernador, que esto le mejora la calidad de vida a los jóvenes. Así que avancemos allí, Gobernador y Alcalde, y creo que le estamos respondiendo al Departamento. Un segundo mensaje, y pido que me apoyen con el video, tiene que ver con un tema del que estábamos hablando hoy, Presidente, Generación E, Acceso a Educación. Y por eso les pido el video corto, porque quiero resaltar el compromiso del Gobernador, que fue uno de los primeros que se sumó a la Alianza para apoyar una reducción en el valor de la matrícula y realmente sintonizarnos con los estudiantes de Cundinamarca. Entonces, si les parece, veamos el video y ya voy a la parte final de la intervención. La educación superior pública y de calidad sigue llegando a todos los rincones del país. Y esta vez, gracias a la unión de esfuerzos entre las autoridades locales y el Gobierno Nacional, los jóvenes podrán continuar con sus programas de educación superior en medio de la crisis ocasionada por la pandemia. Los estudiantes de Cundinamarca también reciben hoy alivios económicos para hacer realidad sus sueños y alcanzar sus metas. Agradecemos al señor presidente en nombre de todos los cundinamarqueses la gran alianza que pudimos hacer con 5.700 millones de la gobernación, cerca de 3.000 millones del Gobierno Nacional y 1.100 millones de la Universidad de Cundinamarca para garantizar matrícula a todos los estudiantes de pregrado de la Universidad de Cundinamarca. Una oportunidad sin duda que alivió a muchos padres de familia y a muchos estudiantes que no iban a poder continuar sus estudios. Seguimos trabajando de la mano del presidente de la República. Agradecer al Gobierno Nacional, a la gobernación de Cundinamarca y al Consejo Superior y al Consejo Académico de la Universidad por el apoyo que hemos tenido durante este tiempo de pandemia. Además, haber logrado que 12.097 estudiantes nuestros tuvieran gratuidad en su matrícula. Una muestra más de la convicción del Gobierno del presidente Iván Duque por brindar a los jóvenes oportunidades y potenciar sus proyectos de vida. Gracias, gobernador. Y esperamos que esta alianza siga vigente en el 2021. Los recursos del Fondo de Solidaridad están allí gracias al apoyo del Congreso y del presidente. Generación E también sigue, así que hagamos equipo. Y un último mensaje también al alcalde de Mosquera, agradecerle muchísimo. Son 7.000 estudiantes ya de generación entre sus programas, los nuestros. Así que es una muestra de que podemos también hacer equipo en Mosquera. Para alternancia, un mensaje para los dos. Es clave seguir trabajando con sus secretarios. El señor gobernador tiene un excelente secretario, el doctor César. Hemos iniciado pilotos en Sopo y en La Calera, pero necesitamos avanzar para estar listos, gobernador, para el calendario 2021, cuenta con nosotros. El equipo está dispuesto a apoyarlo en lo que requiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida ministra.